Hola mis amigos de Experimenta TV, gracias por visitar la sociedad a la medianoche y estar al pendiente de los videos que presentamos aquí. Suscríbete en TikTok, Instagram, Facebook y además estamos en Twitter. Así que someto a la aprobación de la sociedad de la medianoche este relato llamado Anillos en sus dedos. Daisy Clark había estado en coma durante más de un mes cuando el médico dijo que finalmente había muerto. Fue enterrada en un fresco día de verano en un pequeño cementerio a un kilómetro y medio de su casa. Que descanse siempre en paz, dijo su marido, pero no lo hizo. A última hora de la noche un ladrón de tumbas con una pala y una linterna comenzó a desenterrarla. Como la tierra seguía estando suelta, llegó rápidamente al ataúd y la abrió. Su presentimiento era cierto. Daisy había sido enterrada portando dos valiosos anillos. Un anillo de bodas con un diamante y un anillo con rubí que brillaba como si estuviera vivo. El ladrón se arrodilló y extendió sus manos dentro del ataúd para arrebatar los anillos, pero estaba totalmente adheridos a sus dedos, así que decidió que la única manera de hacerse de ellos era cortando los dedos de un cuchillo, con un cuchillo. Pero cuando cortó el dedo con la alianza, éste comenzó a sangrar y Daisy Clark comenzó a moverse. De repente ella se sentó. Aterrorizado, el ladrón se puso de pie, golpeó accidentalmente a la linterna y la luz se apagó. Podía oír a Daisy salir de su tumba. Al pasar junto a él en la oscuridad, el ladrón se quedó allí congelado de miedo, aferrándose al cuchillo en la mano. Cuando Daisy lo vio, se cubrió con un sudario y le preguntó, ¿Quién eres? Al escuchar hablar el cadáver, el ladrón de tumbas corrió. Daisy se encogió de hombros y siguió caminando y no miró hacia atrás ni una sola vez. Pero llevado por su temor y confusión, el ladrón huyó con la dirección equivocada, se lanzó de cabeza en la tumba, aún abierta, cayó sobre el cuchillo que llevaba en la mano y él mismo se apuñaló. Mientras Daisy caminaba hacia su hogar, el ladrón se desangró hasta morir. Estas son unas cuantas historias de terror urbano, cortas pero especiales. Recuerda, esto es La Sociedad de la Medianoche. La Sociedad de la Medianoche